Y ahora si estoy grabando Hola amigos, hola amigas Hola amigas Cállate conmigo Hola amigos, hola amigas Estamos sacando un nuevo video Es mi primer video Espero que mi primer video Que he subido, que es un gameplay No haya sido muy horrible Ni muy feo Acá les presentaré Mi segundo video Y va a ser de plantas contra zombies 2 De Piero Mucho más recomendado el juego Y yo he esperado Este momento para hacer Esto Ha sido uno de mis mayores sueños ser youtuber No lo he podido lograr Y algo que quiero decir es que Mi selección peruana está jugando Así que quiero saber de que Quiero Que me den mucho apoyo Y suscríbanse Y denle like Y empecemos con el video Que será un poco corto Así que vámonos A ver Vamos a ver a batallas Que ya fue una batalla No sé qué jugar ahorita mismo Porque es mi primer gameplay Estoy muy feliz Estoy muy feliz Hacer esto Así que vamos a hacer un reto Ya Este es el más reto Reto explosivo Me han retado Yo le he dicho a mis amigos De Pumperrute Que van a jugar Este Zombies El nivel 33 De Pantano del Jurásico Y vamos a ir allá En el pasado Está justo Cuando Cierto Pero con diferencias Aparecieron Más zombies jurásicos Con habilidades Caras Puede ser que nuestras plantas Necesitan mejoras Para ofrecernos Ya ¿A qué le importa? La mejor planta Podría usar Es esta Para que no es más Esa Bueno Así que Para completar vamos a poner esta planta y empezamos en nivel viejo lo voy a adelantar porque es que ahorita mismo está jugando mi país hermoso Perú contra Chile un clásico de Pacífico un solo temático un solo temático la plata del mundo un único para ver este hermoso partido definirá quien es mejor Chile o Perú un club de no mames no mames no mames muere maldito esto es lo que muere 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 Vaya la botón que se producirá una tipo de ropa para desbloquearles. ¡Oh no! ¡No, niño! ¡Oh, mami! ¡Oh, que no mames! ¡Oh no, por favor! ¡Oh, mami! ¡Oh, mierda! ¡Oh, my God! ¡Muere! ¡Oh, mami! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Murió! ¡Chicos, murió! ¡Ganamos el nivel! Bueno, pero tenéis un poco de trampa. Así que... Así que... Estoy muy feliz... De ganar este nivel, así. Y espero que les haya gustado bastante el video. Sé que este video es lo mismo que el anterior, sino que un poco más ha durado. Así que... ¡Chau! ¡Chau! ¡Coño! ¡Verdad! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No te voy a usar de rato! ¡Oh, my God! ¡Dime, dime! ¡Puedo salir! ¡Puedo salir! ¡Oh! ¡No hace nada! ¡Chicos, me han intimado! ¡No se que... ¡WTF! ¡No hace nada esto! ¡Maldita basura! ¡Ya bueno! ¡Chao! Amigos, antes quiero decirles de que... Gracias por apoyar... Gracias por apoyar... Bueno, que es reciente mi video anterior... Así que... Yo me voy... Yo no sé cómo dejar así... Así que... Yo nomás voy a terminar mi video... Con la canción de Lego... Y yo pensaré en algo ya... Voy a editar un... Algo para... El video... Hasta luego... ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.